Una chica se volverá hermosa de la noche a la mañana gracias a una poción mágica, pero deberá guardar el secreto, o de lo contrario algo muy malo le pasará. Si encuentras una misteriosa poción mágica, ¿la tomarías solo para embellecer? Cuéntame tu respuesta en los comentarios. Ahora sí empezamos. Hola, soy Silver y ahora te cuento. La belleza, el tercer episodio de Skull Tales. En esta historia conoceremos a Aime, una chica tímida, insegura y con una baja autoestima, ya que cree que no es linda. A ella le gustaría ser muy hermosa, tan bonita como su compañera de clases llamada Dao, quien es la chica más popular de la escuela. Todos la admiran por su belleza y los chicos se mueren por ella. Un día, cuando Aime estaba en el baño, Dao apareció y le regaló un polvo de maquillaje, lo que pone muy feliz a la prota. Todos quieren tener a Dao en su equipo y Aime siente envidia, pues desearía ser tan cool y popular como ella. Así que, cuando está en casa, busquen internet cómo embellecer al instante y que sean métodos 100% efectivos, hasta que escribe en el buscador que hará lo posible por ser hermosa. En ese momento, las luces parpadean y algo raro pasa en la computadora. Una página se abre y en ella dice, ¿Harías lo que sea por ser hermosa? Si no te vuelves hermosa inmediatamente, anularemos las condiciones. Lo que pase esta noche deberá ser un secreto. Nunca debes revelárselo a alguien. De lo contrario, lo perderás todo. No solo la belleza. Aime estaba desesperada por ser bella, así que acepta las condiciones sin pensarlo mucho. Después de eso, tocan a su puerta y alguien había dejado un paquete. Cuando lo abre, descubre que le llegó una poción mágica. Entonces, la prota se lo bebe. Sus ojos brillaron y de inmediato, Aime se volvió hermosa. Al día siguiente, fue a la escuela y todos se sorprendieron de lo bonita que se había puesto en tan poco tiempo. Ahora todos querían tomarse fotos con ella y se volvió popular de golpe. Dao se entera que hay una nueva belleza en la escuela y su nombre es Aime. Una semana después, Dao se da cuenta que Aime ya la pasó en seguidores y su popularidad sigue en aumento. Las estudiantes le preguntan a Aime cuál es su secreto para volverse bonita tan rápido. La prota sabe que no puede revelarlo, de lo contrario algo malo le pasará. Cada vez que le preguntan lo mismo, ella siente mucho miedo y cree que la vigilan. Además, descubre que un hilo sale de su cuello y lo jala hasta cortarse el pescueso. Pero tranquilos que solo era una alucinación. Dao estaba inquieta, no podía dejar que Aime le gane, así que comienza a buscarla. En eso, escucha un rumor. Dos chicas dicen que quizás la belleza de Aime se debe a que tomó la poción mágica de un fantasma. Luego, Dao ve a la prota en la enfermería. Al parecer, hacía algo muy raro. Cuando sale, Dao le dice que la ayudará para que firme contrato con una agencia de modelaje. Y también le pregunta qué hizo para hacerse bonita. Aime responde que solo fue cirugía plástica. Pero Dao no le cree, porque fue muy rápido y además no podría pagarlo. Dao sigue insistiendo, hasta que le dice que escuchó un rumor de que usó una poción de fantasmas. Y por eso, no puede revelar el secreto. Aime ya no la soporta y se marcha. Esa noche, Aime llega a su cuarto y se alimenta de vendajes con sangre que había sacado de la enfermería de la escuela. Dao se lastimó la uña cuando estaba insistiendo a Aime y siente que la odia por no revelarle el secreto. Más tarde, Dao tiene su sesión de fotos y oye una conversación donde dicen que contratarán a Aime. Entonces, ve llegar a su rival para la sesión de fotos. Ahora, Dao siente mucho más odio por Aime, pues todos en la escuela hablan sobre ella. Más tarde, unos estudiantes descubren un gato muerto y Dao ve cómo sospechosamente Aime se acerca al cadáver del Michi. Lo que Aime hace es llevárselo en una bolsa. Tú pensarás, quizás quiere darle cristiana sepultura. Pero no ni mergas, lo que desea es comérselo. Empeñada en descubrir el secreto, Dao renta un cuarto al lado del cuarto de Aime. Estando allí, observa cómo Aime tira una bolsa de basura. Dao se pone a rebuscar entre la basura y descubre que tiró comida en buen estado. También la vigila en la escuela y trata de escuchar a través de las paredes a ver si Aime suelta algo del secreto. Entonces oye ruidos extraños como si hubieran golpes. El conserje del edificio se mete al cuarto de Aime para oler su ropa y la encuentra a ella tirada en el piso. Sin embargo, esto era una trampa, pues Aime lo ataca. Al día siguiente, a Dao empezaron a salirle granitos y ahora sentía más que nunca la necesidad de volverse bella. Allí descubre que Aime le dejó una nota por debajo de su puerta, diciéndole que deje de intentarlo, pues no debe conocer el secreto. Dao se encabrona y dice, ¿Pero quién demonios se cree esta? Entonces la busca en la escuela para darle sus madrazos. El director las lleva a su oficina y las deja a solas para que arreglen sus problemas con palabras. Dao insiste en que le cuente, pero Aime responde que no puede porque es una maldición. Aquí Dao le enseña unos videos que grabó de cuando recogió al gato muerto y cuando se comía una rana en el laboratorio. ¡Ay Dios mío! Si no le cuenta el secreto, le mostrará los videos a la agencia de modelaje y nunca más la contratarán. Entonces la prota acepta contarle el secreto, ya que tanto le insiste. Aime le cuenta que se comió al gato muerto porque es parte de la maldición. Dao menciona que eso no es problema, ella también podría hacerlo. Cuando ingresa al cuarto de Aime, siente un olor desagradable, pero Dao dice que podría soportarlo con tal de ser bella. Aime cuenta que solo deseaba ser tan bonita como Dao y ahora debe comer cosas podridas por las noches. Una de las condiciones es no contarle a nadie y hay más condiciones en la etiqueta de la poción mágica, pero que Aime no las leyó a tiempo. Eso no le importa a Dao, ella está obsesionada con ser la más bonita y hará lo que sea, entonces quiere saber dónde está esa poción. En ese momento, Aime comienza a tener un ataque y Dao aprovecha para buscar la poción, hasta que la encuentra y se bebe el contenido. En ese instante, literalmente, Aime pierde la cabeza debido al ataque que estaba sufriendo. Mientras Dao miraba su belleza en el espejo, descubrió el cuerpo de Aime. Pero no solo eso, sino que la cabeza de la chica comenzó a flotar con una forma muy perturbadora. Lo que pasa es que el espíritu maligno la había poseído y le reveló que contenía la pócima. Lo que acaba de tomarse es la saliva de un espíritu maligno. Le revela que de ahora en adelante deberá cumplir todas las condiciones o terminará como la prota. El espíritu se alimentará a través de Dao y ella tendrá que seguir su olfato para saber qué es lo siguiente que debe comerse. En la última escena, Dao siente el olor de un bebé no nacido. Y justo una mujer embarazada llegaba al cuarto para preguntar por qué estaban haciendo tanto ruido. No pues, ya valió madres. F por la mujer embarazada y su bebé. Así termina esta turbia historia. Por estar obsesionadas con la belleza, pagaron un precio muy caro. No olvides comentar, dejar tu like y activar la campanita para que YouTube te notifique cuando suba nuevo video. Hasta la próxima, bye, los quiero. Déjame en los comentarios qué resumen quieres ver, los estaré leyendo. Si te ha gustado no olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal. Únete a nuestras redes sociales, te las dejo en la descripción. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.